Hola gente de Lenguaje Rock, es la hora del punk y hoy me encuentro con una banda encantadora, son Kenobi y están con nosotros para mostrarnos su nuevo sencillo firme, me encuentro en este momento con Ricardo, con Daniel y por aquí tenemos Carlos, lo que pasa es que estaba pensando en qué, aunque ustedes no lo crean, es el más punkero, aunque sea corporativo, bueno a ver que nos cuenta Carlos, Carlos, ¿por qué firme? Firme tiene una descarga de punk, una descarga de hardcore y al final una descarga chévere de hard pop, como dijeron hace poco, firme es zapateo, firme es velocidad, firme es contundente, firme es brutal, es chévere. Firme porque hay que mantenerse así en cualquier cosa que te ocurra en la vida, trabajo, la vida en general, en la casa, en la calle, lo que sea, tienes que mantener firme a tus convicciones, a tu forma de ver el mundo. Ahora tienes la oportunidad, de que tu vida vaya mal, mantente firme en el corazón. Yo quiero que Ricardo me cuente de dónde salió Kenobi, por qué Kenobi, ¿qué es Kenobi? Bueno, Kenobi, ¿te refiere a la banda o al nombre? Porque son dos historias diferentes. Bueno, la banda es un proyecto que se juntó cuando Carlos Polanco, en el año pasado, el año antepasado, en el 2016, me han tenido unas canciones grabadas y necesitaba con quién tocarlas. Entonces contactó a tu amigo que inicialmente estuve en la banda por unos dos o tres días, saludos, cholangas. Nunca fue a ensayar, bueno, en fin. Me dijo, parche, tengo unas canciones, necesito un man que toque el bajo, y me las pasó. Las escuchamos, me gustaron y empezamos a tocar. Ya al tiempo, ya después de hacer una búsqueda exhaustiva, encontramos a Daniel. Exacto, si no era Mario, era Daniel. Y así llegó Daniel, lo adoptamos y él nos adoptó. Daniel, yo quiero que tú me cuentes por qué Kenobi. Bueno, pues inicialmente hubo como una lluvia de ideas para nombrar la banda, y yo había propuesto dos nombres, uno era Finn, como Finn el de Adventure Time, el de Hora de Aventura, y dije que ven Kenobi, como Obi-Wan Kenobi de Star Wars. Pues, pues, somos fans de Star Wars. Vamos a la guerra de las galaxias. Y gustó Kenobi. A Ricardo y Alejo también les gustó, les sonó, entonces como que, no ven Kenobi, sino Kenobi. Y ya quedamos como Kenobi. Hasta el momento Kenobi, ¿qué movida ha tenido en la escena del rock o del punk aquí en el valle y a nivel colombiano? Bueno, pues hemos tocado en eventos que han organizado en dos de los sitios que ahora en la ciudad están moviendo como más la escena, que es un bar que se llama Distorsión y otro bar que se llama nuestro bar Rock and Beer. Hemos tocado en eventos turnados, o sea, en festivales así como de punk que nos han invitado. Tenemos también un festival que organizamos nosotros, que se llama El Punkor, que lo hicimos el año pasado y ahora lo pensamos, lo hicimos este año hace como un mes más o menos. Y tenemos pensado hacer la segunda, la tercera edición, perdón, en julio. Y hace 15 días estuvimos tocando en Armenia. Yo quiero que me digan, ¿qué más viene en el disco? Nosotros, además de Firmen. Pues viene una descarga de hardcore punk. Mucha influencia del hardcore de finales de los 80, principios de los 90, del punk de mediados de los 90. O sea, son canciones de menos de dos minutos, muy rápidas. Algunas de menos de un minuto. Al menos, algunas de menos de un minuto. No sé, vamos como al punto. O sea, las letras no son ni hipotéticas ni llenas de metáforas, son directas. Son letras de tres párrafos, pero que dicen lo que queremos decir. Bueno, venimos promocionando el primer single, lo que será nuestro álbum debut, que llevará por nombre de nosotros. El single que estamos promocionando se llama Firmen. Y la primicia es que el segundo single va a ser, yo creo que es una de las canciones más aletas que tenemos. ¿Sí? Es bien rápida. Aletas y se motiva. Es fuerte. Pues, más que todo por el mensaje o por lo que movió la letra de la canción. La canción se llama In Memoriam. Y es como para a los que ya no están. Pues que no están físicamente, pero que están aquí siempre. Qué bonito. Bueno, ya saben, Kenobi tiene de todo. Bueno, de todo lo que se mueve y zapateo. Y eso es porque el lenguaje rock, zapateo intenso. El lenguaje rock te besa con ustedes y hoy con Kenobi. No, tú no estás sola, entiéndelo. Hola gente, aquí estamos. Carlos, Ricardo y Daniel. Nosotros somos Kenobi. Queremos darle un saludo a la gente de Lenguaje Rock TV. Esto no es salsa, pero es sabor.